Mediante la aplicación de diferentes planes de registro a personas y solicitud de antecedentes, personal perteneciente al modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes, ubicaron en la carrera 23 con calle 22, barrio 18 de Ferro, de la ciudad de Bayupar, a un ciudadano el cual se encontraba en actitud sospechosa, por lo que se le solicitan expedientes judiciales al señor José Eduardo Pedrosa García, de 28 años, el cual presenta una orden de detención vigente por el delito de homicidio agravado, emitida por el juzgado primero en ejecución de penas y medidas de seguridad de la ciudad de Bayupar. Por lo anterior le fueron leídos los derechos que le corresponden como ha aprendido y posteriormente fue trasladado hasta las instalaciones de la URI para dejarlo a disposición de la autoridad competente la cual ordenó la detención en centro carcelario. Hola, ¿qué tal Bayupar? Te saluda tu amigo Reinaldo Vega Zuleta, ingeniero de sistema de profesión y especialista en pedagogía de la Universidad Popular del Cesar, que como ustedes están cansados de ver la falta de control político en nuestra corporación municipal durante estos cuatro años y que la clase política tradicional y hasta concejales inhabilitados nos quieran imponer a sus familiares como candidatos. Necesitamos una renovación verdadera en esta corporación y por eso decidimos aspirar a este cargo de elección popular y sé que con la ayuda de Dios y con tu voto de confianza este 27 de octubre marcaremos el partido de la U y el número 5 en el tarjetón al Consejo Municipal de Bayupar.